Dejate ver, dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el clase pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor, a la top paso por ti anhelándote Cuando corre por la mía, relájate Aún me quise que no iba a hacerte daño Así me siento extraño, soy el que te quedo Mientras, me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas, el party es más cabrón sin que te sueltas. No hay un tabaco que ese culo responde, bebé, no te vayas, tú eres hombre. Yo siento lo que tú escondes, tú y yo vamos a ser más de una noche. Mientras, me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas, el party es más cabrón sin que te sueltas, el party es más cabrón sin que te sueltas. Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya, aquí muchas te piden, pero tú estás en la tuya, mamá. Un baile privado tal que no sepa nada. Y ya pagamos tensión, vine a buscarte, tú sabes la intención. Veríamos esta canción, después me dicen más que te pareció. Y yo no sé, pero medio contigo estaba roteando, pensándote y sale en el caserío. Quiero probarte que sé, esta noche el bebé me trae la cuenta por si me meto en un libro. Dele hasta abajo que ese culo responde, bebé, no te vayas, tú eres sorte. Yo siento lo que tú escondes, tú y yo vamos a ser más de una noche. Mientras, me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas, el party es más cabrón sin que te sueltas, el party es más cabrón sin que te sueltas. Todavía en el puto, bebé, pero estoy pendiente de ti. Los primas están por la motocul, de gasolina, pita, to' clima, te dan. Con la guay, te y me dice, percho, que rico se lo metí esa noche. Mandeo, te pumeteo, contigo que los parís son de perreo. Bebé, cuando te veo, yo te leo. No te perdes, mami, yo te la creo. Baby, me la pasó, solo no tengo de onta. No, 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 no. El party no acaba sin que te sueltas. Y llegan mil enteros.